Capítulo 1, el comienzo en el imperio Azrael, dentro del castillo de la duquesa del reino humano yace un niño dentro de la mansión de la duquesa. El niño parece estar dormido en el dormitorio, la habitación era la definición exacta de la palabra extravagante. La habitación estaba decorada con oro en los bordes de la habitación con un amplio espacio para que vivieran al menos siete personas. El niño parece tener unos ocho años con cabello plateado, mejillas pequeñas y una cara linda seguramente crecerá para ser bastante atractivo. Habría sido una escena armoniosa si no fuera por el ceño fruncido continuo del niño y Turing en la cama como si tuviera dolor. El niño siguió gimiendo hasta que de repente salta agarrándose la cabeza. Comillas que diablos, ¿por qué me duele tanto la cabeza? ¿Qué está pasando? Ar, maldición, duele. El niño de repente se sacude y comienza a girar y forcejear como si tuviera un gran dolor. Comillas porque se siente como si mi mente estuviera explotando, ¿qué está pasando? Cierra interrogación. Siguió gritando de dolor durante al menos diez minutos hasta que el niño mejoró. Bow, uff, debe haber bebido mucho anoche dijo el chico actualmente acostado en el suelo, cuando comienza a darse cuenta de que el sello que está mirando no le pertenece. Comillas que demonios. Bebí tanto que vine a la casa equivocada o estoy alucinando ahora. Al tratar de ponerse de pie, el niño falla y cae hacia atrás. Comillas maldita sea, los músculos duelen como el infierno me metí en una pelea de bar. No, no, eso no es importante, la pregunta es ¿dónde diablos estoy? Mientras se recuesta cuestionándose a sí mismo el niño nota cierta característica que no había notado antes, es decir, todo parece grande. No, eso no puede ser correcto, la verdad es que se hizo más pequeño, sintiendo una sensación de temor que se apoderó de él, el niño levanta las manos y echa un vistazo. Pequeño, blanco y sobre todo suave. De repente, un cierto pensamiento entra en su mente, un concepto que era extremadamente popular entre las novelas ligeras y las novelas web. Como un ávido lector, había leído una buena cantidad de novelas de transmigración de fantasía. No, no puede ser real, no es posible mientras el chico estaba teniendo un colapso y estaba haciendo todo lo posible para alejar esos pensamientos. Se escuchó una voz clavando sus fantasias a la realidad. Timbre. Escaneando el mundo actual. Escaneo completado. Bienvenido anfitrión, a tu nueva vida. El sistema dijo con alegría sin saber que estas palabras habían destruido la esperanza que se estaba construyendo dentro de su anfitrión. Capítulo 2 Nuevo comienzo al escuchar las palabras que nunca esperó escuchar en toda su vida, el niño de repente comienza a llorar. Coma así que morí. ¿Cómo es eso posible? Lo último que recuerdo es dejar mis dormitorios para comprar algunos comestibles, y luego, espera, no puedo recordar nada después de eso. Leyendo los pensamientos del anfitrión, el sistema respondió. El anfitrión murió después de regresar de las compras, el anfitrión quedó atrapado entre una escena de disparos y recibió un balazo, los recuerdos se eliminan para evitar problemas psicológicos para el anfitrión. Al escuchar la respuesta de su llamado sistema, el niño comienza a llorar aún más. Entonces morí sin lograr nada en la vida, sin devolver el amor y el apoyo que me dieron mis padres, sin cumplir mis sueños. Advertencia, advertencia. Mentalidad del anfitrión desmoronándose. Activación de procedimientos de enfriamiento de emergencia. De repente, el niño siente una sensación refrescante en él y sus pensamientos oscuros de alguna manera comenzaron a calmarse. Anfitrión, es posible que haya muerto, pero ahora tiene la oportunidad de escribir su futuro nuevamente, cálmese, respire profundamente. Sintiendo su cordura un poco de vuelta a él, sus ojos nublados comenzaron a recuperar su claridad. Tomando respiraciones profundas, el niño intenta ponerse de pie en lo que falla miserablemente y vuelve a caer. Tirado en la alfombra la alfombra pregunta el niño. Entonces, ¿cómo estuvo en mi casa? ¿Están todos bien? ¿Están bien mis padres? Los padres anfitriones están bien, estuvieron en tu funeral y tus padres cayeron en depresión pero se reirán de nuevo. Al escuchar lo que dijo el sistema, el niño suspira dame un tiempo a solas para pensar. Al escuchar lo que dijo su anfitrión y leer el estado mental de su anfitrión, el sistema se quedó en silencio. Cerrando los ojos el chico empezó a recordar, su pasado, su vida, sus padres, todo, su total de 22 años su vida. Así pasó media hora, cuando volvió a abrir los ojos había un sinfín de emociones y no había olvidado por completo su pasado pero ahora puede seguir adelante. Hola, sistema, ahora estoy listo, podría decirme porque no puedo moverme. Finalmente al escuchar la palabra que quería escuchar, respondió. Sí, host, podemos comenzar. Actualmente, el alma de los T se está conectando con el cuerpo actual, ya que hay una falta de coincidencia entre su alma y su cuerpo, puede llevar algún tiempo integrarse. No te preocupes, puedo acelerar el tiempo dándole un poco de conmoción a tu cuerpo actual. Al escuchar la primera mitad de las palabras del sistema, el niño sonrió, pero al escuchar el resto, su rostro comenzó a contraerse. Comillas, ¿cuánto tiempo tomará la ruta normal? Alrededor de uno a dos meses. Entonces, lo que básicamente me estás diciendo es que tengo que tomar el shock, ¿no? ¿Cómo son estas opciones? Tomando una respiración profunda para controlar su creciente ira, el niño respondió seguro que daré esas conmociones. Inmediatamente anfitrión, mejor respire hondo por el impacto que se avecina en 3, 2, 1. De repente, el cuerpo del niño comienza a temblar como un pez sacado del agua, esto continuó durante unos 20 segundos antes de que se enfriara. Arc, maldita sea, hey sistema, ¿por qué no vienes delante de mí para que pueda agradecerte? No necesito anfitrión, soy una figura eterna, no puedes tocarme. Gruñendo para sí mismo, el niño se levanta del suelo y echa un vistazo a su alrededor. Al ver los muebles y la habitación, parece que la familia de este chico es bastante rica. Oye sistema dime dónde estoy y quién soy. Será mejor que el anfitrión tome asiento antes de que empiece. Al escuchar esto, el niño se sienta en la cama listo para escuchar sobre sí mismo. El presentador se encuentra actualmente en el mundo de Eter de Arizinon Sensei. Al escuchar la palabra del sistema, el niño se levantó de su cama con una profunda conmoción. Capítulo 3, Comprensión hola a todos. De ahora en adelante, la historia avanzará en un patrón de primera persona. Así que por favor disfruta. Comillas ¿Cómo es eso posible? ¿Qué está pasando? ¿Estás diciendo que estoy en el juego sentido de Arizona? Si y no, este mundo es real, no un juego. Mientras trato de digerir la explosiva noticia que tengo ahora mismo me tiro directamente a mi cama. ¿Aricinon Sensei, Eter estas palabras, ¿Cómo podría no saberlas? Fue cuando estaba en el segundo año de la escuela secundaria, se lanzó el juego y, tal como se lanzó, se convirtió en un gran éxito. Básicamente era un juego de eroje. Presumiendo de grandes objetivos de captura, aventura, acción y sí, también tenemos sexo conmovedor. Básicamente era una historia de cómo capturas cada objetivo y expandes tu aren lo más grande posible. Lo que había diferenciado a este juego de los demás era lo difícil que era capturar el corazón de las chicas, cada personaje se sentía como si tuviera su propia vida. Y en lugar de la ruta normal donde tenemos la opción de elegir para aumentar sus puntos favorables, puede escribir sus palabras y obtener diferentes respuestas. Cuanto más progresas, más difícil se vuelve, ya que tuviste que trabajar duro para mantener tu arena a flote. Como hombre de cultura, también había jugado el juego, en secreto, eso es. Bueno, podría haber dicho que era el mejor jugador, ya que tenía el aren más grande y podía mantenerlo a flote. La sensación de conquistar a las heroínas era tan adictiva que no podía dejar de jugar y terminé convirtiéndome en una profesional que conquistaba a muchas chicas que otras no podían. Entonces, lo que básicamente estás diciendo es que renací en el juego, ¿pero por qué? Tenía mucha curiosidad porque tuve una segunda oportunidad, porque yo. Bueno anfitrión, para empezar, este es tu mundo de juego pero real, no habrá segundas oportunidades, ni reinicios ni retiros. La acción que tome el anfitrión afectará el futuro y todos aquí son reales y tienen sentimientos. En cuanto a por qué estás aquí es por el Dios de los Juegos. Dios de los Juegos, estás diciendo que un Dios me dio esta oportunidad porque el Dios de los Juegos es uno de los dioses supremos que existen, en cuanto a la posibilidad que el Dios de los Juegos te dio no es gratis. Espera no libre, ¿qué quieres decir? Timbre. Búsqueda principal iniciada. Información, quita a todas las chicas del protagonista principal, llévate a todas las chicas para ti mientras te aseguras de que el protagonista viva una vida plena de soltero. Reward, llegar a vivir libremente en este mundo. Fracaso, tener tu alma completamente torturada por la eternidad en el infierno. Leyendo la búsqueda principal que obtuve, solo tenía un pensamiento en su mente. Que estaba jodido. Si bien tomar a todas las mujeres para sí mismo y vivir una vida de aren suena genial, definitivamente tiene una gran reacción. Uno debe saber que el juego era casi similar a la realidad donde solo se podía saber el resultado después de la acción. Como eroje el juego tenía al tsundere, al sádico, al machista, al kudere y al, yandere. No me malinterpretes, no tengo nada en contra de yanderes, de hecho, ¿a qué hombre no le gusta que una mujer haga cualquier cosa por ti y viva solo para ti? Pero cuando el amor lleva a las mujeres a activar una magia prohibida de nivel divino para quedarse contigo, ahí es cuando la mierda golpea el ventilador. Recordar la mirada de la mujer que se reía maniáticamente después de proclamarlo solo suyo me hizo temblar la espalda. Espera, ¿por qué el dios del juego hizo esto? ¿Qué hay para él? Es posible que el anfitrión no sepa esto, pero como dios del juego, es su responsabilidad jugar todos los juegos lanzados y conquistarlo por completo. Sin embargo, por primera vez, el dios de los juegos no pudo ganar por completo en un juego. Entonces, ¿quieres decir que, dado que no pudo completar el sentido de Arizinon, creó el mundo real solo para torturar al protagonista? Anfitrión correcto, como el individuo elegido debes conquistar cada uno de los objetivos, mientras le haces la vida más difícil al héroe principal. Al escuchar esto, me quedé sin palabras, solo porque era rencoroso, quería torturar al héroe principal del juego. Así que básicamente debería tomar todas las mujeres para mí mientras hago que el protagonista sea soltero. Sí. Me quedé sin palabras, mientras que lo que dije fue fácil completarlo es casi imposible. Cada uno de los objetivos de captura tiene un trasfondo, poder o belleza inmensos, que no se conformarán con cualquier Tom, Diko a Ari. Suspirando mientras me froto la cabeza, elijo mantener los problemas temporalmente en la parte de atrás de mi cabeza y concentrarme en el presente. Comillas puedes al menos decirme quién soy ahora. El anfitriona ha tomado el cuerpo y se ha convertido en el personaje Austin Leonhardt. Al escuchar el nombre, salté de mi cama no solo con sorpresa sino también con miedo. Capítulo 4, Mi nueva identidad Austin Leonhardt, un nombre que todo jugador que haya jugado con el sentido de Laricínon sabrá. Una persona por la que incluso yo sentí lástima en el juego. Era el hermano menor de uno de los objetivos de captura. Era un cobarde y llorón que admiraba al protagonista y lo llamaba hermano mayor. Tener una apariencia que ponía celosa incluso a la protagonista y a alguien que se escondía y se comportaba como una niña. Se decía que tenía talento en el combate, pero debido a que sufrió un trauma a una edad temprana, le dio miedo las peleas. Bueno, si eso fue todo, entonces no hubo problema, pero los productores del juego lo usaron como un sacrificio para impulsar al protagonista. Se reveló que el simpático niño estaba teniendo una aventura con la esposa de su tío, que es la emperatriz del imperio Azrael. También la emperatriz estaba tan excesivamente apegada a él que se quemó junto con él para que pudieran estar juntos en la muerte. Además, más tarde se descubrió que la emperatriz lo había forzado y lo había chantajeado para quedárselo mientras lo escondía bajo los ojos de todos. Recordar la escena de cómo Austin gritaba desesperado sobre cómo lo quemaban con la emperatriz, hace que mi cuerpo se enfríe. Tomando una respiración profunda para controlar mi cuerpo, doy un paseo hacia el espejo colocado en mi habitación y me miro. Observé a un niño de 8 años con cabello plateado, ojos morados profundos y penetrantes, mejillas rechonchas junto con una linda nariz que le daba una apariencia muy linda. Sí, está bien, aunque joven todavía podía notar la característica de su hermoso rostro del futuro. He entonces ella también debe ser real, así que no estoy ya muerto. Espera, espera, respira hondo, las otras cosas solo van a suceder, por lo que la atracción de la emperatriz no debe haber sucedido hasta ahora. Sí, es cierto, no tengo que tener miedo, todavía tengo tiempo. Deteniendo con fuerza mi pánico, lentamente comencé a calmarme. Anfitrión, ha terminado su monólogo interno. Sí, ¿qué tal? Es solo que todavía tengo que transferirte los recuerdos de tu cuerpo actual, así que podrías prepararte. ¿Comillas recuerdos? Solo entonces me di cuenta de que no tenía ninguno de los recuerdos pasados de este cuerpo. Claro dime qué tengo que hacer. No hay mucho anfitrión, solo tiene que acostarse en la cama mientras te transfiero los recuerdos, puede haber un ligero dolor de cabeza, eso es todo. Asintiendo con la cabeza camino hacia mi cama y me acuesto. Procedimiento de inicio en 3, 2, 1. De repente me viene a la mente un leve dolor y empiezo a ver unas imágenes, como una película pasan por mi mente, cerré los ojos y comencé a integrarme con los recuerdos. Después de 10 minutos me desperté, el aura madura que me rodeaba desapareció, mis movimientos comenzaron a cambiar y cada una de mis acciones comenzó a parecerse a la de un niño. Al abrir los ojos una fuerte determinación comenzó a fluir a través de mí, hoy en adelante soy Austin, Austin corazón de león. De repente, la puerta de mi habitación se abre y entra una mujer, al verla por un momento me quedo aturdido. Cabello rubio que le llega al hombro, ojos verdes que brillan como gemas, labios carnosos junto con un aura maternal. Grace Lyonne Art, mi madre, entra, aunque la había visto en mi memoria, verla de verdad es otra experiencia totalmente diferente. Grace miró hacia su hijo y por un momento sintió que su hijo se sentía diferente, como un extraño. ¿Qué estoy pensando? Parece que el estrés me está afectando. Encogiéndose de hombros ella camina hacia su hijo. Al ver a mi supuesta mamá detenerse por un momento y fruncir el ceño, mi corazón comienza a latir más rápido y un sudor frío apareció en mi espalda. ¿Ella lo sabe? No, tal vez sintió que algo era diferente, realmente necesito ponerme en orden. Terminando mi monólogo miro hacia mi madre y comencé mi acto. Pequeño Austi, ¿estás bien? Me asusté cuando de repente te desmayaste. Diciendo eso mi madre se me acerca y me jala a sus brazos y yo directamente caigo en su almohada como un seno y un dulce aroma entra en mi nariz. UMM huele a rosas, espera eso no es importante. Ella dijo desmayarse. Comencé a buscar en mi memoria y descubrí que me había desmayado durante el desayuno. Poniendo mis manos en el pecho de mi madre. Por accidente, para levantarme miro hacia mi madre y sonriendo le dije. No es nada mamá, es solo que tengo un poco de dolor de cabeza, pero ahora estoy bien. Al ver que su hijo estaba bien ahora, Grace sonrió feliz. Entonces está todo bien, hice que un sanador te revisara y dijo que estás bien. UMM, ¿cómo puede no estar bien? Él es el que siempre sobrevive después de todo. Después del fuerte grito, dos niñas entraron en mi habitación, una de diez años y la otra de seis años. Y conozco al que había hablado ahora. Nora Corazón de León. Mi hermana mayor y uno de los objetivos de captura. Capítulo 5, Familia Nora Lionear, siendo uno de los objetivos de captura importantes, fue bendecida con belleza, fuerza y antecedentes. Ella estaba entre una de las chicas que había conquistado, una persona que muestra un frente fuerte como si nada le importara, pero tiene un corazón cálido escondido dentro de ella. Esa persona ahora parada frente a mí, realmente es una experiencia surrealista, siempre me pregunté por qué la gente compraría figuritas de su interés, ahora puedo entender por qué, realmente es emocionante tener una figura de tu imaginación frente a ti. Si ahora mismo frente a mí estuviera una niña de diez años, cabello rubio que le caía hasta los hombros, ojos verdes como su madre, un rostro redondo y hermoso que se veía lindo, sin duda ella desmayaría los corazones de innumerables hombres en el futuro cuando ella crezca. A su lado estaba una tímida niña de seis años, una pequeña masa de pelo plateado, un par de grandes ojos verdes parpadeando con inocencia mirando directamente a los míos. El Dalione Artereda, el cabello de mi padre y los ojos de mi madre, ella es una de las piezas importantes para que Nora se enamore de ti. En el juego tenemos que salvar a Elda heroicamente mientras nos ganamos el corazón de Nora, después de eso se nos da la opción de llevar a Elda a tener tu hermana menor o amante junto con Nora. Puedes llevar a Elda a tener a tu amante si eres capaz de mantenerlo en secreto de su hermana mayor, o si tienes cierto gusto por el bien, ya conoces a Loli. Dejando de lado el juego, ahora mismo estoy siendo observado por mi hermana. Ump, tal como pensé que realmente eras un debilucho, solo te desmayaste después del desayuno. Mi hermana dijo mirándome como un debilucho, mirándola como un niño asustado me sumerjo más profundamente en el pecho de mi madre con miedo. Chica, espera a que te conquiste después de eso, te patearé el trasero más tarde, pero tan suave. Al ver a su hijo abrazarla más fuerte, Grace no pensó mucho en eso, ¿quién pensaría que un niño de 8 años tendría el alma de un hombre de 22 años? Suspirando, Grace miró hacia su hija mayor, que había comenzado a intimidar a su hermano menor después de la muerte de su esposo. Al pensar en su esposo, una punzada de dolor golpea el corazón, se recupera y mira hacia su hija. Nora, no intimides a tu hermano, sabes que ha pasado por muchas cosas. Al escuchar a su madre reprocharle, chasqueó la lengua y miró hacia otro lado. Y mientras disfrutaba de esta suave tierra de almohadas, me llegó una notificación. Timbre. Objetivos de captura detectados, el host desea activar la función de lectura. Función de lectura, ¿qué es eso? Permite que el anfitrión lea cierta información sobre un objetivo que mira el anfitrión. Oh, entonces actívalo, diciendo eso, miré hacia mi supuesta hermana mayor y apareció una fila de información. Nombre, Nora corazón de león. Edad. 10. Talento. 10-10. Títulos, ninguno. Amor. 50% Amor entre hermanos. Descripción, A pesar de que eres su hermano, ella tiene una pequeña aversión portinacida de la muerte de su padre y tu actitud débil la enfurece. Dificultad, ah, más, eres su hermano, la dificultad de hacer que te ame como hombre es extremadamente difícil. Al leer esto, tengo una idea básica de lo que ella piensa de mí y entiendo que piensa que soy en parte responsable de ese incidente. Parece que el padre de Austin había muerto hace un año protegiéndolo. Su padre fue emboscado fuera de su territorio por un grupo de asesinos mientras viajaba con Austin, se dijo que tal vez podría haber sobrevivido si no fuera por Austin. Así que Nora siempre le guardó rencor por eso, parece que el niño se puso así porque si su baja estima. Entonces miré hacia mi hermana pequeña. Nombre, Elda Corazón de León. Edad. 6. Talento 9-10. Título, Ninguno. Amor. 66% Amor entre hermanos. Descripción, Quiere acercarse a su hermano mayor pero no sabe cómo. Te mira un poco mal por tu lado cobarde. Desea jugar con su hermano mayor. Dificultad, De más, Es una niña si juegas bien tus cartas, Es tuya. UMM, Es mejor de lo que pensaba, Podría tener una idea básica sobre cómo tratar con ella. Por último miro hacia mi madre. Nombre, Grace Corazón de León. Edad. 33. Talento. 9-10. Título, Princesa del campo de batalla, La Rosa Roja. Amor 100%, El amor de una madre siempre es máximo. Descripción, Te amo pase lo que pase. Actualmente en depresión leve y pérdida de sueño. Su corazón duele por su familia rota. Dificultad, Ese, Vamos ella es tu madre, Que difícil crees que es hacer que te vea como un hombre. Al ver esto, Mis ojos se abren de sorpresa, Parece que incluso puedo conquistar a mi madre si quiero, Esto abre una nueva área de experimentación. Después de revisarme, Mi familia decidió dejarme descansar, Lo cual pedí y mi hermana pequeña se me acercó antes de que todos se fueran. Tirando de mi camisa dijo, Hermano mayor, Espero que te mejores pronto. Al escuchar sus palabras, Sonreí y froté mis manos en su cabeza para darle una palmadita a su sorpresa. No te preocupes cuando el hermano mayor mejore, Jugaré mucho contigo. Sorprendida por mi repentino acto de intimidad que estaba fuera de mi carácter, Primero se sorprendió, Pero después sonrió tímidamente y salió corriendo. Sacudiendo la cabeza con diversión, Me acosté en mi cama. Hoy pasaron muchas cosas y la verdad no lo he aceptado todo del todo, Aunque mi alma sea de adulto mi cuerpo actual si sea de niño. No puede manejar todo este estrés. Pase lo que pase a partir de ahora, Me ocuparé de eso entonces. Diciendo eso caigo en un sueño dichoso. Lo estás escuchando en Asura novelas ligeras. Capítulo 6, Información joven maestro, Despierta. Despierta joven maestro. Al escuchar una voz femenina llamándome, Mis ojos se abrieron, Lo primero que vi fue un techo desconocido, Por un momento me confundí y de repente me inundaron los recuerdos de ayer. Ya veo, Entonces no fue un sueño. Al despertar, vi a una mujer con el traje tradicional de sirvienta, Con un bonito cuerpo curvilíneo, Una ura madura y una cara linda. Ella estaba parada a mi lado esperándome, Sintiéndome confundida me devané en mi cerebro buscando los recuerdos de ella. U, Entonces su nombre es mía y fue asignada para ser mi sirvienta hasta que se determinara mi sirviente personal. Aquí, En el mundo de Eter, Cada noble en su noveno cumpleaños recibe una doncella o mayordomo personal. Encogiéndome de hombros de estos pensamientos salí de mi cama y le di mi sonrisa más inocente, Dije, Buenos días mía. Buenos días joven maestro, Es hora de que te refresques. Seguro, Vamos. Dándole la señal, Me llevaron al baño donde me limpiaron, Enjuagaron y me arreglaron. Aunque era extraño que alguien más me limpiara y vistiera, Pero el placer mental de tener una críada diferente que te limpiara realmente es grandioso, Aunque mi cuerpo era joven y no podía tener reacciones, Todavía era un adulto en mente. Fue en ese momento que entendí lo grande que era realmente la mansión en la que vivía, Todos y cada uno de los rincones gritaban lujo. Supongo que esto es lo que obtienes cuando eres la hermana del emperador. Mi críada me condujo al comedor donde había una mesa grande llena de alimentos y vi a mi familia recién adquirida esperándome. Era una regla que todos los miembros de la familia se sentaran juntos para el desayuno. Interpretando mi personaje actual de Austin, saludé a cada miembro de mi familia, Realmente necesito comenzar a cambiar su comportamiento gradualmente. Mi madre y mi hermana pequeña me sonrieron mientras mi hermana mayor hacía un puchero y miraba hacia otro lado. Linda pensé. Tomé asiento y comencé mi desayuno, pero maldita sea, era realmente sabor. No se parecía en nada a lo que había comido, la comida se derritió en mi boca. Mientras desayunaba mi madre me preguntó cómo estaba y otras preguntas relacionadas con mi enfermedad, Mientras respondí secamente igualando mi persona. Después del desayuno cada uno se quedó a hacer lo suyo, Mi madre tenía que ocuparse de sus deberes, Mi hermana mayor a su entrenamiento mientras que la más pequeña a los estudios. Si bien es noble y todo suena bien, pero tiene su propia responsabilidad. Los niños tenían que comenzar a concentrarse y estudiar desde una edad temprana. Ya cada niño se le enseña a sacar a relucir sus mayores talentos y potencialidades, En este mundo los niños nobles maduran temprano debido a sus estudios y responsabilidades. Antes de que mi hermanita se fuera, le pedí que liberara su tiempo en la noche para poder jugar conmigo. Aunque sorprendida, accedió de inmediato, dado que sólo tiene seis años, no tiene mucho que aprender. En cuanto a mí, como estoy enfermo, mi madre me pidió que tomara una semana de licencia de los estudios. Como era libre decidí dirigirme a la biblioteca de la mansión como un hombre que creía que el conocimiento es poder realmente necesitaba saber más sobre este mundo. Al entrar a la biblioteca vi un área grande completamente cubierta por libros, una habitación completamente cubierta con libros de arriba a abajo. Enviando a mi criada por privacidad, pronto me lancé hacia los libros que contienen los conceptos básicos de este mundo. Cuatro horas después. Cerrando el quinto libro, me incliné hacia mi silla y cerré los ojos. Parece que el conocimiento que conozco es similar a los mundos. Como dije antes, este mundo se llama Eter, el mundo fue construido por las dos diosas Silvilla y Silvie, ambas usaron su poder y crearon el mundo que consideraron adecuado. Crearon el reino de Silvilla y el reino de Silvie. Tenemos el reino de Silvilla, que actualmente contiene varios países y dos imperios, junto con los elfos, los hombres bestia y los enanos. Los elfos tienen un solo imperio en el que viven en el bosque de olivos y, a diferencia de los elfos de fantasía normales, no son amantes de los árboles. Los elfos habían creado un gran imperio dentro del bosque que estaba gobernado por varias tribus, los elfos son conocidos por su habilidad para el comercio y el combate mágico. Una gran cantidad de dinero del mundo fluye a través de ellos, varios negocios y bancos están siendo controlados por ellos. No solo eso, debido a su mayor vida útil también tienen una mayor cantidad de expertos, pero no tienen ningún deseo de denominación mundial. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué lo harían? Lo tienen todo. Comillas tenemos dinero, tenemos tierra y estamos en prosperidad. Además debido a sus capacidades mágicas y natas estaban siendo protegidos por el dragón. Aquí los dragones no son un imperio o una tribu que están muy por encima de ellos, los dragones están en un nivel diferente. Se decía que los dragones eran las primeras especies creadas de ambas diosas, con fuerza y fuerza vital por encima de todas las demás especies. No intervienen en asuntos mundanos y se aseguran de que la paz permanezca. Y por lo tanto los elfos recibieron la protección y el apoyo, no había nadie allí que pudiera detenerlos. Capítulo 7, información, 2, así que sí, hay algo que tengo que decirles chicos. He cambiado los nombres de los reinos. Cambié el reino humano al reino de Silvilla y el reino de los demonios al reino de Silvie. Eso es todo. De todos modos, basta de dragones, la próxima especie son los hombres bestia. Están divididos en diferentes tribus y repartidos por un solo imperio, entre ellos los cuatro. Los principales clanes son La tribu del león La tribu del tigre La tribu del lobo La tribu de los gatos Cada tribu tiene otros clanes debajo de ellos y está gobernada por el clan principal como un consejo, No hay un solo rey, sorprendentemente, este sistema realmente funciona bien para ellos. A diferencia de los elfos, los hombres bestia se inclinan más por el combate cuerpo a cuerpo que por la magia, aunque usan la magia en el combate. Cada clan tiene su propia especialidad, como que la tribu de los gatos es un gran asesino y la tribu del tigre es un gran cazador de tesoros. Todos los clanes se habían unido para crear un mundo exótico propio que es un gran lugar turístico en este mundo. Después de eso tenemos a los enanos, en realidad no tienen su propio país sino una ciudad, conocida por ser impenetrable para todos. Debido a su baja tasa de natalidad, los enanos tienen una población menor, por lo que se unieron para crear la ciudad de los enanos. Construida con altos muros de metal y tecnología, la ciudad es literalmente impenetrable. Otra cosa sobre los enanos es que poseen alrededor del 56% de la producción de armas del mundo. Un número aterrador a decir verdad, ya que solo viven para la herrería y la bebida, se dice que los enanos tienen más dinero del que pueden gastar. Después de ellos vienen los humanos a diferencia de las otras razas. Los humanos no están bien unidos ni tienen ninguna especialidad. Eso era lo que habían pensado las otras razas, pero los humanos tomaron su debilidad como fuerza y ampliaron sus caminos. Los humanos empezamos a producir armas mágicas y como un grupo de pensamiento extraordinario empezamos a aprender la especialidad de otros y empezamos a sobresalir en ellas. Los humanos también tienen su propia parte de expertos y poderes extraordinarios. Actualmente hay dos imperios humanos y otros países humanos que lo rodean, ambos imperios tienen la misma fuerza. El imperio en el que estoy actualmente es el Imperio Ezraíl actualmente gobernado por Klaus Ezraíl VIII, tomó el control del imperio hace 15 años. El otro es el Imperio Crepuscular, gobernado por Maxwell Crepúsculo VIII. A su alrededor hay otros países de los que no se puede burlar la fuerza, ellos mismos tienen especialidades y fortalezas. Como el país de Angria que se enfoca completamente en la magia, se dice que incluso los plebeyos saben magia básica. El país de Avalón se enfoca en reyes y están básicamente orientados al combate cuerpo a cuerpo. Entonces estos son los básicos en el reino humano, ¿por qué preguntas? Esto se debe a que el reino de Silvia y el reino de Silvilla no están exactamente en el mismo plano. El reino que contiene humanos, elfos, hombres bestia y enanos fue creado por la diosa Silvilla y el reino de los demonios por la diosa Silvia. Para viajar entre cada reino se necesita usar una puerta de transporte y en cuanto al reino de los demonios, tienen innumerables tipos diferentes de demonios, donde solo existen dos imperios que los gobiernan a todos, el Imperio Ezet y el Olane. El Imperio Ezet está gobernado por los demonios Ezet y el Imperio Olane está gobernado por los demonios Olane. A parte de esto, hay otra raza creada por ambas diosas, las especies acuáticas que viven en el mar. Un gran imperio acuático gobernado por las tribus de sirenas y ballenas. A diferencia de lo que la gente esperaría, no hay una gran guerra de tasas o disgusto entre las razas, de hecho, viven en armonía, donde las diferentes razas viven entre sí. Bueno, eso es después de lo que sucedió hace miles de años, por alguna razón hubo una guerra entre la diosa Silvia y Esilvie. La guerra se intensificó a tal grado que millones murieron y la sangre enrojeció al mundo, pero nadie sabía realmente por qué había una guerra entre las diosas. Bueno, a excepción de mí que había jugado el juego, había una misión oculta para ser completada y había encontrado la razón. No es nada grandioso, fue un pequeño desacuerdo entre la diosa, la diosa Silvia quería vivir e interactuar con sus creaciones formando una armonía. Pero la diosa Silvia solo quería dejar sus creaciones tal como son, sin interacciones. Así que, sí, una gran guerra ocurrió debido a eso, puedes imaginar mi sorpresa cuando me entré. Abriendo los ojos y frotando mi cuerpo dolorido decidí dar un paseo. Oh, sí, antes de eso, hey, sistema, muéstrame todas las aplicaciones que puedes proporcionarme. Sí, anfitrión. El sistema de apoyo. Estado. Tienda. Información. Blog de notas. Mirando las opciones dadas, surgieron algunas dudas en mi mente. Oye, sistema, ¿qué es información? Es como su nombre lo indica, puede verificar la información y comprar cierta información a un precio determinado. Y antes de preguntar, el precio se refiere a los puntos de contraataque que ganas mientras conquistas cada objetivo de captura o haces algo determinante para el protagonista principal. Mientras escucho la explicación de los sistemas, mi expresión se vuelve cada vez más difícil, así que básicamente tengo que molestar al protagonista principal. Maldita sea, Dios es bastante vengativo. Desechando mis pensamientos, hago clic en el estado, de repente aparece una pantalla azul frente a mí. Nombre, Austin Corazón de León. Edad 2.8 Puntos totales. 0. Apariencia. 9.10 No está mal, puedes vivir solo con tu apariencia. Talento 7.10 Nada comparado con tus hermanos. Nota, linaje oculto, bloqueado. Títulos, ninguno. Socios conquistados, ninguno. HMMM, así que tengo un linaje oculto, pero él no lo tenía en el juego. Tal vez no lo despertó. Capítulo 8, la gran tienda líneas de sangre. A diferencia de lo que crees que no son hereditarias, podrías o no nacer con una línea de sangre, todo depende de la suerte. Los linajes pueden ser una maldición o una bendición porque no todos los linajes son buenos o útiles, algunos incluso pueden causar daño. Además, solo hay una pequeña posibilidad de que una persona pueda incluso activar su línea de sangre, si siempre haber nacido con ella no significa que uno pueda despertarla. Algunas personas viven toda su vida sin saber que representan un linaje. El sistema es mi linaje fuerte. Si requieres el conocimiento, cómpralo desde el sistema. Joroba, ¿qué sistema tan tacaño eres? Entonces, mientras maldecía mentalmente mi sistema, elegí la opción de tienda, lo que me sorprendió fue que la tienda tenía una subdivisión. Tienda. Tienda de combate. Tienda sexual. Sintiéndome intrigado, primero elegí la tienda sexual y después de leer los artículos, me quedé sin palabras. Hechizo, oscuridad que protege. Descripción, el gran sacerdote de la oscuridad era en realidad un prevertido que amaba el sexo, por lo tanto, para evitar problemas, había creado este hechizo que usa la oscuridad para evitar el embarazo. Usos, evita el embarazo, no importa cuánto te corras, no hay necesidad de miedo ya que la oscuridad está aquí. Costo. Cinco mil. Hechizo, luz que se esparce. Descripción, el gran sacerdote de la luz era un pervertido que amaba el sexo, con gran deseo de contagiar su amor creó este hechizo para crear un embarazo. Usos, embarazar a la más estéril de las mujeres, un hechizo divino a todos los hombres infertiles. Costo. Cinco mil. Hechizo, los ojos de la verdad. Descripción, cuando el sacerdote de la luz y el sacerdote de la oscuridad pelearon una vez, descubrieron su propio interés oculto, juntos hicieron este hechizo divino de luz y oscuridad que puede usarse para ver la debilidad de una mujer. Usos, el hechizo cubre los ojos para ver los puntos sexuales o excitantes de las mujeres. Úselo para hacer que incluso las mujeres más frías se corran como una perra. Costo. 10,000. Junto con estos, había varios otros hechizos que me habían dejado nervioso, estos eran hechizos realmente útiles, especialmente para mí. Haciendo una nota mental de lo que debería comprar más tarde cuando tenga puntos me moví hacia la tienda de combate, las cosas allí realmente me impresionaron. Artículo, removedor de impurezas. Descripción, un elemento místico de los loares, utilizado para eliminar las impurezas dentro del cuerpo. Costo. 25,000. Artículo, el fundador. Descripción, un artículo increíble creado por las tribus homerias, que se dice que fortalece el cuerpo y crea una base inquebrantable. Costo. 30,000. También hubo varios otros productos que me impresionaron, incluso hubo uno que despertó líneas de sangre ocultas, pero el precio había alejado la idea. Mientras examinaba mis opciones se abre la puerta de la biblioteca y entra mi sirvienta mía. Joven maestro, ya es hora de su almuerzo y aún tiene que reunirse con la joven señorita. Solo después de que la escuché hablar entendí que ya era de noche, levantándome dije. Claro vamos, también dile a mi hermana que podemos almorzar juntas hoy. Sí, joven maestro. Pocos minutos después, estaba en el comedor con mi hermana frente a mí. Al verla, no estaba seguro de cómo comenzar, luego, cuando vi lo que se cortó para el almuerzo, era a base de cordero y luego se me ocurrió una idea. Desaparecido en combate. Sí, joven maestro. Tomar mi asiento hacía mi hermana voy a cortar y alimentar su cordero para ella hoy. Mi voz dominante y mi sugerencia sorprendieron a las sirvientas reunidas en el pasillo, pero se recuperaron rápidamente y llevaron a cabo mi orden. Ahora estaba sentado cerca de mi hermana muy sorprendida que me miraba como si fuera una especie de extraterrestre. Riendo, le di unas palmaditas en la cabeza. No te preocupes pequeña Edla, tu hermano mayor aquí te dará de comer hoy. Al escuchar mis palabras, asintió tímidamente con la cabeza, pero de repente sucedió una escena que me sorprendió. Más 50 afecto. Al ver la luz aparecer sobre su cabeza, me quedé aturdido por un momento, recuperándome rápidamente, leí su información nuevamente. Nombre, el da corazón de león. Era. 6. Talento 910. Título, ninguno. Poder, nulo. Amor. 67% Amor entre hermanos. Descripción, quiere acercarse a su hermano mayor pero no sabe cómo. Te mira un poco mal por tu lado cobarde. Desea jugar con su hermano mayor. Dificultad, ve más, es una niña si juegas bien tus cartas, es tuya. Su amor había subido un 1%, UMM, esto es bueno, parece que puedo usarla para experimentar. Continuando comencé a cortarle la comida para servirla y con ternura la serví como si fuera la joya más tierna y frágil. Más 25 cariño. Más 15 afecto. Más 20 cariño. Y a medida que continuaba alimentándola, más puntos comencé a acumular, ella era como un cajero automático que daba dinero y yo era el destinatario que lo necesitaba con urgencia. Mientras la alimentaba, comencé a dudar de su muestra de cariño, seguro que es divertido estar con tu hermano mayor y todo, pero no explica tal muestra. Entonces, de repente me di cuenta, se sentía sola, tenía una madre sumergida en su trabajo, una hermana mayor completamente ocupada con su agenda, no tenía con quién jugar. Habiéndome dado cuenta de que una sonrisa malvada iba y venía en mi rostro. Parece que conquistarla será más fácil de lo que pensaba. Mirando los ojos verdes de mi hermana, con ternura tomé una servilleta y le limpié la cara. Más 50 afecto. Después del almuerzo, llevé a mi hermana pequeña a jugar, jugamos muchos juegos, mientras le contaba sobre las historias y los chistes divertidos de la tierra, al final había acumulado una gran cantidad de puntos. Fue sólo cuando la criada nos recordó que elegimos separarnos e irnos a la cama, pero antes de irme le di un abrazo y un beso en la frente a mi hermana pequeña, después de lo cual ella se escapó tímida de mi afecto. Nombre, el da corazón de león. Edad. 6. Talento 9-10. Título, ninguno. Poder, nulo. Amor. 73% Amor entre hermanos. Descripción, quiere acercarse a su hermano mayor pero no sabe cómo. Te mira un poco mal por tu lado cobarde. Desea jugar con su hermano mayor. Dificultad, ve más, es una niña si juegas bien tus cartas, es tuya. Capítulo 9, dejándolo todo afuera. Han pasado cuatro días desde el último día que almorcé con mi hermanita, durante ese tiempo seguí jugando con ella. Debido a mis constantes esfuerzos, he logrado aumentar bastante su afecto hacia mí. Nombre, el da corazón de león. Edad. 6. Talento 9-10. Título, ninguno. Poder, nulo. Amor. 89% Amor entre hermanos. Descripción, quiere acercarse a su hermano mayor pero no sabe cómo. Te mira un poco mal por tu lado cobarde. Desea jugar con su hermano mayor. Dificultad, ve más, es una niña si juegas bien tus cartas, es tuya. Durante este tiempo, comenzó a correr el rumor de que había comenzado a cambiar de mi lado débil, después de que se difundiera, mi madre me había visitado y le di una actuación ganadora del Oscar. Con los ojos llorosos e indignado, grité. Madre, no te preocupes por mí, estoy más preocupado por ti, no has dormido en mucho tiempo y sé que el estrés te está acumulando. No tienes que preocuparte por mi madre, he decidido cambiar para mejor, no quiero agobiarte. Haré todo lo posible para poder ayudarte. Hice lo mejor que pude para interpretar el personaje de un niño inocente que había comenzado a cambiar e inmaduramente sueña con ayudar a su madre. Debo haberlo hecho bien, porque el resultado que obtuve fue una madre con los ojos llorosos que me abrazó como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Ahora mismo estoy sentado en la biblioteca leyendo diferentes libros mientras planeo cómo conquistar a mi hermana mayor. A diferencia de Elda, no puedo simplemente alimentarla con una cuchara y esperar que comience a rebodearse conmigo, si me deja alimentarla con una cuchara, eso es. Ella ya siente una ligera aversión por mí, así que borrar eso y empezar de nuevo no es fácil. Suspirando y frotándome la cabeza empiezo a beber el té que Mía me había traído. Suspiro, si tan solo pudiera tener algo de apoyo, bueno, después de todo, ella es una niña, podría tener rabietas. Fue entonces cuando me di cuenta de algo, por supuesto que es una niña. En este momento estaba planeando cómo puedo conquistar a la madura Nora, no a la niña Nora. Realmente estoy actuando como un idiota. En el juego, la historia solo comienza oficialmente en el arco de la escuela donde ella tenía 20 años. Porque tiene 20 años y todavía está en la escuela. Eso se debe a que, a diferencia de las escuelas normales, a la escuela a la que asiste asisten los nobles de todo el mundo y la edad de graduaciones de 24 años. La escuela imperial de Babilonia creada por todas las razas y ubicada en la ciudad de Babilonia, siendo la ciudad más grande y popular del mundo. Es una ciudad flotante ubicada entre Sylvia y Sylvia Realme, una ciudad que compromete la escuela más grande del mundo y las oficinas centrales de muchos establecimientos importantes. La escuela normal comienza para niños de 14 años y tiene una duración de 9 años. Dejando de lado todo eso, creo que podría tener una idea para hacer caer a mi hermana mayor. Joven maestro, la mayor señorita Nora solicita su presencia. Habla del diablo y el diablo vendrá sonriendo. Le pedí a mí a que guiara el camino. Caminando hacia la ubicación de mi hermana mayor comencé a revisar algunos de mis planes anteriores. Parece que necesito empujar las cosas un poco. Reflexionando para mí mismo, me llevaron al área donde se encontraba mi hermana, al entrar en la habitación me saludaron con la vista de mi hermana disfrutando de su té mientras la luz del sol que la rodeaba la hacía parecer desconcertante. Mientras entré, ella miró hacia mí, el austin normal podría haberse estremecido y mirar hacia otro lado, pero la miré directamente a los ojos y entré con confianza en la habitación. Mi comportamiento la sorprendió un poco, había oído hablar de las cosas que había hecho estos días y quería ver por sí misma si había cambiado. Parece que los rumores son ciertos después de todo. Mientras mi hermana mayor reflexionaba, me senté a su lado y comencé a beber mi té, por un momento un extraño silencio permaneció entre nosotros, ya que la tensión había comenzado a incomodar a las criadas, mi hermana hizo su movimiento. Comillas ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Estás bien ahora? Está bien, me he recuperado en su mayoría y estoy bien ahora. Veo que eso es bueno. Nuevamente el silencio se apoderó de nosotros ya que la tensión estaba a punto de subir nuevamente, sugerí. Comillas ¿Por qué no jugamos un poco de ajedrez? Mi sugerencia la sorprendió pero después de pensar lo asintió. Claro, tengo algo de tiempo antes de mi próxima clase. Después de algún tiempo, las criadas habían arreglado todo y habíamos comenzado nuestro juego. No es por alardear, pero como estudiante recto y titular de rango en las universidades, soy bastante bueno en ajedrez. Como comenzó nuestro juego, comencé mi plan. Hermana mayor, sé que piensas que soy responsable de la muerte de mi padre y que no te agrado por ello. Hice el primer movimiento junto con mis palabras y ella se estremeció cuando escuchó mis palabras y su pieza casi se cae. No tienes que negarlo, es verdad pero eso no quiere decir que tengas derecho a acusarme de nada, no estuviste ahí, no viste ni experimentaste lo que yo hice y no preocúpate, no te culpo. Ruido sordo. Hice mi próximo movimiento. Después de la muerte de mi padre me escapé y me escondí como un cobarde y no estaba allí para apoyarte, es mi culpa. Me di cuenta tarde pero a partir de ahora cambiaré. Ruido sordo. Ella hizo su movimiento, su expresión se desmoronó. Hermana mayor, sé que la muerte de tu padre te golpeó mucho, sé que escondiste el dolor detrás de esa apariencia externa tuya. Ruido sordo. Hice mi movimiento, mi hermana hizo todo lo posible por mantener su expresión. Así que déjame entrar hermana, te prometo estar junto a ti, ser tu apoyo, puedes llorar hermana, puedes ser tú misma cuando estés conmigo. Ruido sordo. Ella hizo un movimiento, esta vez sus manos temblaban. Soy el hermano menor y sé que crees que es tu responsabilidad mantenerte fuerte, pero déjalo por ahora, quiero ver a mi verdadera hermana, la que a pesar de sentir dolor aún lo oculta. Ruido sordo. Hice mi movimiento, el cuerpo de mi hermana temblando. Déjalo todo hermana, no lo escondas, todos están ahí contigo, todos amamos, te amo. Ruido sordo. Ella hizo su movimiento. Colocó la pieza final. Mate de jaque. Colocando la pieza final, me puse de pie y caminé hacia mi hermana sentada que ahora tenía lágrimas corriendo por sus ojos, caminé cerca de ella y la abracé. Aunque yo soy más bajo que ella, por estar sentada, cuando la abracé, su rostro se posó sobre mi pecho e inmediatamente como un dique roto brotaron lágrimas. Agarró mi camisa y comenzó a pelear en un grito intenso, su cuerpo se estremeció y dejó escapar todas las greñas que enfrentó todo este tiempo. Su dolor. Su sufrimiento. Su ira. Su falta de voluntad. Todo se soltó hoy en sus lágrimas. Me quedé apoyándola esperando a que terminara cuando me llegó una notificación. Más 30,000 cariño. Capítulo 10, Cambio Solimoli Más 30,000, sabía que ella reaccionaría instantáneamente, pero no esperaba una tan intensa, pero pensar en eso es bastante normal. Ella vivió su vida reprimiendo su dolor y representando el personaje de una chica fuerte, sin nadie de quien hablar abiertamente, su dolor se duplicó. Más la culpa de usar a su hermano menor para deshacerse de su dolor debe haberla lastimado mucho, y mi perdón debe haberla golpeado fuerte. Siguió llorando durante los siguientes cinco minutos, cuando terminó nos quedamos en la misma posición durante unos diez minutos, yo fui el primero en hablar. ¿Estás bien? No hubo respuesta, pero sentí un pequeño movimiento de cabeza en mi pecho, luego de que prevaleciera el silencio, miré hacia mi hermana y lo que vi me sorprendió. Tenía la cabeza baja, los ojos cerrados y toda la cara roja de vergüenza como un tomate, los labios fruncidos se veía tan adorable que quise darle un mordisco. Sintiendo mi mirada ella levantó la vista hacia mí, sus ojos estaban nublados, su venerable mirada hizo que mi corazón se acelerara, comencé a sentirme un poco confuso. Sintiéndome un poco travieso, me incliné hacia adelante y le di un beso en la frente, yendo hacia sus oídos susurré. Te ves tan linda ahora mismo hermana. Y antes de que pudiera decir algo, ella me empujó y huyó de mí, me giré hacia la puerta solo para ver a un par de sirvientas sorprendidas que no sabían por qué su señorita mayor estaba corriendo. Riéndome me puse de pie y comencé a caminar, a la habitación de mi hermana mayor que es. Punto suspensivos. Punto de vista de Nora. Corrí y corrí, seguí huyendo de mi hermanito, sin siquiera preocuparme por las miradas sorprendidas de las mucamas. Corrí a mi habitación. Dar órdenes de que nadie puede entrar a mi habitación, corrí adentro y salte a mi cama. Arc, ¿qué hiciste Nora? ¿Por qué lloraste frente a tu hermanito? Él va a pensar que eres uñallorón. Acostado en mi cama miro hacia el techo tomando respiraciones profundas traté de controlar mi emoción pero luego toqué mi frente y las palabras de mi hermanito entraron en mi mente. Te ves tan linda en este momento hermana. Al recordar esas palabras, mi cara comienza a calentarse, ¿cómo puede decir esas palabras? Cierro los ojos y comencé a recordar lo que realmente había sucedido ahora, había escuchado rumores de que mi hermano había comenzado a cambiar recientemente. Curioso por eso lo había llamado para tomar un té conmigo, esperaba que actuara como siempre todo asustado y temeroso de su hermana mayor. Pero para mi sorpresa no mostró nada de eso, inusual de él, mostró como máximo confianza en sí mismo, por un momento pensé que era otra persona. Pero luego, mirando su cabello plateado y sus ojos morados como los de mi padre, deseché esa idea cada vez que lo veo la imagen de su padre siempre viene a mi mente. Siempre lo había intimidado por la muerte de mi padre, sentía que si no fuera por él, mi padre estaría vivo, que volvería a casa a acariciarme la cabeza y jugar conmigo como siempre. Pero sabía que era un sueño y que solo estaba usando a mi hermano para aliviar mi dolor y mi frustración, con toda honestidad quería acercarme a él y disculparme por todo y decirle que lo sentía. Pero no pude hacerlo, había pensado que hoy sería como siempre pero inesperadamente me había pedido una partida de ajedrez, sin darle importancia acepté. Pero no pensé que usaría el juego para sacar a relucir los miedos y el dolor que escondía, cada palabra que dijo había tocado los hilos de mi corazón y antes de darme cuenta estaba llorando en su abrazo. Mientras me tambaleaba en mis emociones, escuché un golpe en mi puerta y luego se escuchó una voz de la que me escapé. Hermana mayor puedo entrar. Silencio. Hermana mayor, ¿podrías abrir la puerta? Silencio. ¿Por qué vino aquí? ¿Vino aquí para burlarse de mí? Mientras pensaba caminé hacia la puerta dudando si debía abrirla o no, realmente no sabía cómo enfrentarlo. Suspiro, hermana mayor si estás enojada conmigo, entonces lo siento. Lo que sea que dije en ese entonces fue de mi corazón, no quiero que tengas dolor y soledad. Mordí mis labios al escuchar sus palabras, mi corazón sintió alegría y amargura a la vez. No tienes que avergonzarte por llorar hermana, eres mi ídolo, te admiro. Tu llanto no cambia eso, ni lo que hagas en el futuro, siempre serás mi gran hermana mayor. ¿Te esperaré mañana en la misma habitación, juguemos al ajedrez de nuevo o tienes miedo de perder contra mí? Silencio. Te esperaré ya que somos una familia. Escuché el sonido de sus pasos saliendo de la puerta de mi habitación mientras me deslizaba y me sentaba apoyándome en la puerta. Una lágrima callo por mi rostro esta vez no de tristeza sino de felicidad. Austin, ese idiota lo buscaré mañana. Puntos suspensivos. Punto de vista de Austin. Tarareo alegremente mientras me dirijo a mi habitación, mi plan ha ido mejor de lo que pensaba, parece que puedo empezar los otros planes. Timbre. Se ha activado el regalo del pack inicial, quieres abrirlo. Comillas un regalo de paquete inicial. Porque solo lo recibo ahora. Por cierto problema de conexión solo había llegado ahora. Levantando una ceja ante esa respuesta, decidí abrirla una vez que llegué a mi habitación, mientras llegaba allí vi a una niña de cabello plateado de seis años parada allí haciendo pucheros. Al principio me sorprendió, pero después de pensarlo un poco entendí su razón, cuando me acerqué saltó a mis brazos y comenzó a golpearme el pecho. Bo, hermano mayor, no viniste a jugar hoy, esperé mucho y no viniste. Mirándome con su cara de puchero, expresó su indignación, sonriéndole toqué las mejillas. Lo siento, Elda, tuve una reunión con mi hermana mayor y me retuvieron allí. Después de mimarla un poco, finalmente comenzó a sonreír, para compensarla le sugerí algo. Comillas porque no vienes y te acuestas con tu hermano hoy. Mi sugerencia la sorprendió y empezó a sonrojarse y apartar la mirada. Si el hermano mayor quiere entonces no tengo problema. Diciendo que se escapó, sacudiendo la cabeza entró a mi habitación. Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras.